Hoy celebramos nuestro patrón, los santos ángeles, y por qué motivo hemos celebrado una misa en la iglesia de Santo Tomás, magníficamente oficial, como siempre, por don José y don Borregallo, misa que se celebra lógicamente en memoria por policías muertos en acto de servicio. Y a continuación vamos a proceder al acto institucional de entrega de medallas, que este año son cinco. Los cuatro que veis aquí, más un servidor. Empezamos por Javier Bellí, Alonso y Javier Ortega Pérez, Javier I, Bellí es policía, y Javier Ortega es oficial. Ambos han sido propuestos por su anterior destino, ha sido la capitán de España de Madrid, porque llevan con nosotros únicamente tres meses. Ambos llevan trece años en el cuerpo. El primero, Javier Policía, tiene ya veintisiete felicitaciones públicas, y Javier Ortega tiene quince felicitaciones públicas. Javier Ortega es la segunda medalla al médico policial. Por lo tanto, yo creo que hacemos dos incorporaciones muy valiosas para la comisaría, porque a pesar de su juventud, tiene un magnífico historial profesor. Y yo creo que tiene las mismas ilusiones y ganas aquí en Medina para trabajar. A continuación, los estados inspectores, Jesús María Marcos del Pozo y Don Eduardo Morota Hernández. Ambos han sido propuestos por la comisaría de Medina del Campo a esta medalla al médico policial. Don Jesús Marcos lleva veintiún años en el cuerpo, de ellos cinco en la comisaría de Medina del Campo. Tiene treinta felicitaciones públicas. Destacar de él, pues que crea un magnífico ambiente en su lugar de trabajo. Todos los compañeros suyos y su coordinador, porque es coordinador de servicio, están contentísimos por el ambiente que crea, como digo, en su lugar de trabajo. Decir también que tanto a los dos Javieres y Jesús Marcos están en el grupo local de seguridad ciudadana. Aparte de los servicios que hacen de garantizar la seguridad ciudadana en el grupo público de la ciudad, también llevan a cabo muchos servicios humanitarios que quiero destacar. Porque los servicios humanitarios, por correo es un ejemplo, va desde evitar un suicidio a una persona apoyada, a ayudar a una persona que ha perdido el sentido de la orientación de la ciudad, o gente de la tercera edad también que vive en sus domicilios solos y se han caído, por ejemplo, y nos piden su ayuda a través del teléfono en 112 acordados con 091. Servicios, como digo, importantísimos, como es también ayudar a personas que tienen trastornos mentales y nos avisan sus familiares o personal sanitario para que vayamos en su ayuda. A continuación, pues, tenemos a su inspector, don Ángel Eduardo Bogota Hernández, es, de hecho, el jefe de seguridad ciudadana y, sobre todo, el delegado de participación ciudadana. Como delegado de participación ciudadana, Ángel, el cumplimiento del plan director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar, da y imparte charlas a los alumnos, a los niños de los colegios en materia de droga, en acoso escolar, en los peligros que tiene internet, etc. También imparte charlas a las personas de la tercera edad en cumplimiento del plan mayor de seguridad para evitar que estas personas sean víctimas de determinados ilícitos pedales. Ángel, como digo, es una persona que tiene como tema la solidaridad, solidaridad como el de modos cognitivos, como el patrimonio de los corazones nobles. Es un hombre que tiene corazón, tiene que tener corazón muy grande. Practica la generosidad, cosa que es hoy día un término en desuso. Siempre está apoyando, colaborando con la gente de una forma honesta, sin pedir a la cambio. Es un hombre que todos los días, un día tras otro, nos da lecciones de vida, no solo para aprender, sino para hacer. Es un auténtico profesional, es un hombre que ha llegado a la madurez profesional. Es un hombre que necesitamos todos los jefes de la comisaría. Por lo tanto, Ángel, es un digno merecedor como compañero también de esta medalla al mérito político. Y la siguiente medalla, pues, me la conceden a mí, a propuesta de la Comisaría Provincial de Guadalajara. Yo creo que me la conceden porque llevo 42 años ya en el cuerpo nacional de policía. Tengo ya 70 preinitaciones públicas. Llevo 14 años de servicio como jefe de la Comisaría Provincial de Guadalajara del Campo. Durante mi etapa he tenido momentos preciosos, maravillosos, como fue aquel 31 de enero de 2021, cuando en un pleno del ayuntamiento, con unanimidad de todos los grupos políticos, nos concedieron la medalla de oro a la comisaría, al cuerpo nacional de policía. Eso es para estar agradecidos en el taller. Y agradecerlo únicamente a todos los vecinos que tenemos. Los de mi etapa también hemos tenido, desgraciadamente, vayas muertes de ventas últimamente. Pero decir que desde el punto de vista profesional, han hecho un magnífico trabajo los integrantes de la Comisaría. El grupo de su lado de la Comisaría, el grupo de suficiencia de la Comisaría o el grupo de suficiencia científica han hecho el trabajo más intenso para intentar, y se ha hecho de hecho el descubrimiento y esclarecimiento de estas muertes violentas de manera completa. Se han procedido a la investigación, detención de sus autores y cómplices, han pasado a disposición de la autoridad judicial y algunos ya están condenados y otros ya están a la espera de ello. ¿Cómo no? También tenemos momentos tristes, donde nos invade la tristeza. Este año, desgraciadamente, hemos tenido que trabajadores, como entre otras empresas, la empresa Mare, ha tenido muchísimos problemas sus trabajadores, incluso no pagadas sin nóminas, y nos ha tocado, pues, no fijamente estar con ellos en sus concentraciones o garantizar su seguridad en las manifestaciones. Siempre hemos mostrado su apoyo, nuestro apoyo y su solidaridad, pero no deja de ser tristes esos momentos. Decir, por último, que, bueno, pues, con Guardia Civil y Policía Local tenemos una gran coordinación, no solamente desde el punto de vista eficaz, sino que somos verdaderamente eficaces. Y eso lo demuestra el pasado día 8 de septiembre, del mes pasado, cuando en la localidad nuestro querido amigo Luis Juan Gómez, en la Nava, pues, hubo un homicidio, la inmediatamente de la Guardia Civil nos excusa el conocimiento de que el supuesto autor podía estar en Medina del Campo, procedimos sobre su identificación, localización y detención en apoyo de Policía Local, lo trasladamos a la Comisaría de Medina del Campo y, posterior, hicimos entregas a la Guardia Civil para su frágil desoporción. Bueno, por último, deciros que me quedan solamente 5 meses, o sea, que este es el último padrón que estará aquí con la General Comisaría. Pero yo creo que, a pesar de eso, voy a seguir siendo Policía Nacional toda la vida. A continuación, pues, nuestra compañera de los Cuerpos Generales, Susana París y yo, por otro vídeo, pues, va a leer la carta que el jefe superior de Policía se dirige a todos, lo vamos a hacer como decodado y, posteriormente, haremos la entrega general. Para los que la soñamos. Y quisiera, pues, simplemente resaltar a una persona, una persona que es mi jefe, mi compañero, mi amigo, es Carmelo. Lo digo en nombre mío y en el de todos mis compañeros. Gracias por esos 13 años que has estado con nosotros, gracias por lo jefe que has sido, cómo has estado, cómo has te comportado y esperemos que seamos amigos durante mucho tiempo más, particularmente. Muchas gracias a todos, simplemente. El jefe superior de Policía de Castilla y León dirige las siguientes palabras. Me es grato comunicarles que, por el excelentísimo señor ministro del Interior y a propuesta de esta jefatura superior, les ha sido concedida la cruz al mérito policial con distintivo blanco. La citada condecoración les será impuesta en el acto oficial que se celebrará el próximo 2 de octubre con motivo de la festividad del Día de la Policía. A través de estas líneas, quiero expresarles mi más sincera felicitación por la profesionalidad y dedicación demostrada en la diaria prestación del servicio, deseando que este reconocimiento les sirva de aliciente su devenir profesional, animándoles a seguir en esa línea de trabajo que, sin ningún género de dudas, ayudará de manera directa a la mejora de la imagen pública de la Policía Nacional y elevará la profesionalidad de todos los que formamos parte de esta institución. A continuación, iré nombrando el nombre de los condecorados y la persona que les va a imponer la medalla. En primer lugar, al policía Javier Feliz Alonso le impone la medalla el inspector jefe don Félix Félix Manteca. Al oficial de policía Javier Ortega Pérez le impone la medalla el inspector Félix Velasco Gutiérrez. Al subinspector Jesús María Marcos del Pozo le impone la medalla el inspector José Antonio Casas Calvo. Al subinspector Ángel Eduardo Morón Tarnández le impone la medalla la inspectora Marta Villanueva Gómez. Y al inspector jefe don Carmelo Izquierdo Gutiérrez. le impone la medalla Teresa López Martín, la alcaldesa de Medina del Campo. le impone la medalla Teresa López Martín, la presidenta de Medina del Campo. Tiene la palabra. Buenos días a todos y a todas. Felicidades en vuestro día de Los Ángeles Custodios. Decía el padre Tavera un año más celebrando la fiesta de la policía. Y es un año más en el que se nos permite a las autoridades del municipio y a todos los civiles dar las gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad por la labor desinteresada. A todos ellos y hoy especialmente a la Policía Nacional. Hoy es su día. Hoy es un día especialmente emotivo, sin ninguna duda. Hoy despedimos, aunque aún le quedan cinco meses, despedimos a nuestro jefe superior de policía. Y para mí, bueno, pues qué decir. Darle las gracias. Las gracias de verdad por estar siempre ahí. Las gracias porque siempre busca una solución, siempre tiene una sonrisa, siempre coge el teléfono, siempre nos ha atendido, siempre nos ha ofrecido toda la colaboración que le pedíamos. Carmelo ha sido esa persona a la que cuando tienes algún problema de seguridad, alguna duda, siempre llamas, le dices Carmelo y siempre está ahí. Y siempre ha estado ahí. Así es que muchísimas gracias, Carmelo. Creo que te debemos mucho en Medina del Campo y por esa actuación que siempre has tenido con nosotros. Y luego no quiero olvidar también dar las gracias especialmente a la Policía Nacional por ese fatídico 8 de septiembre en el que hubo una acogida muy grave en el encierro de Medina. Todos lo hemos visto, todos hemos visto aquella espeluznante cojida del toro en el encierro y como la Policía Nacional, en este caso fue Moronta, quien no tuvo ninguna duda en bajarse del coche, en socorrer inmediatamente al herido y en esa actuación tan rápida, creo que de verdad el herido pudo ser atendido en una situación en la que estaba de esa pérdida de sangre. No se lo pensaron un momento, no esperaron a que llegara la ambulancia. Decía Moronta, oí que tomaba sintrón y decidí que tenía que hacer algo. Y eso le salvó la vida. Así es que por todas las actuaciones reglamentarias y dentro de la ley y por que siempre arriesgáis más allá de lo que la ley os pide. En nombre de Medina del Campo, gracias. 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 Como os he dicho, es mi último patrón como jefe. Y yo, los que me habéis hecho un seguimiento siempre de aquí, nunca he pedido un viva a favor de nadie. Pero este año voy a hacer una excepción. Pero quiero que sea un viva que se oiga en el centro de Medina del Campo, sobre todo para llevarme yo dentro aquí de mi corazón. ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva!